La gente se va diciendo, qué pena que habló tantos flores. Claro, me va a dar de más. Bueno, corazón de mi vida. Mi amor. Más linda. Qué lindo. Tantos años. ¿Y Pipe? ¿Sabés qué pienso siempre? Viste, Pipe, mi hijo más chico es una cosa. Loca me vuelve. Escúchame, siempre pienso que fuiste, además de haber tenido un padre que fue uno de los comediantes más increíbles, seguimos diciendo Alcoyana, Alcoyana, seguimos diciendo... El Marciano Chupatier. Sí, todo eso, la otra vez no me acuerdo, lo agarré, estamos hablando de Beru Garamura, lo agarré en una repetición, no me acuerdo qué programa lo puso. Me quedé como cuando era chica mirándolo, ¿no? Debe haber sido re loco para vos tener ese papá, ¿no? Sí. Ahora, a la distancia... Eso te iba a decir, porque en el momento uno no se da mucho cuenta. Claro, es tu papá, no, no, podés comparar. Pero me pasa que es tanto el amor, de hecho hay veces que, incluso antes de que papá se vaya al cielo, que la gente te pregunta, ¿y cómo está Beru? Y Beru... Y yo no me quería acordar en ese momento, ¿viste? Dejame en paz, porque lo extraño. Ahora un poco ya... Pero es amor, es amor. Claro. ¿Lo acompañabas a las grabaciones de... ¿Faltabas a la escuela para acompañarlo? Sí, me decía, me decía, ¿querés faltar mañana a la escuela? Y va... Planazo. Obvio. Obvio. Y después, ¿fuiste un poco una chica del rock, o no? Bastante. Bastante. Sin dar detalle. No. Lo tenemos en detalle. Sin dar detalle, pero... No, pero bien. Sí, bien. Bien, fui musa. Musa de bar, mamina. Y además de popes. Sí. Sí. Te amo. Toc, 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 toc. Pero, por ejemplo, ¿acompañabas a algunos músicos a las giras y eso? Sí. Pero también acompañé, por ejemplo, Fito, que es mi amigo. No tuve nada con él, digamos. Y acompañé a la gira cuando mi hermano tocaba con Fito. Claro. Sí, sí, la gira es muy divertida. La gira de los músicos. ¿Y sigue siendo igual ahora? Y yo qué sé. Claro. Porque ahora tengo un médico. Tengo un médico, ¿no? Basta de... Basta de la... ¿Estás con un médico ahora? Médico en la sala. ¿Qué estás? Te amo. Ay, estoy con Fito. Te amo con ese look siempre como recién levantada de la cama, pero sexy, divina. Siempre fuiste igual. Aguante, Scorpio. ¿Qué cambió de las giras de los músicos de antes? ¿Vos giraste mucho con los músicos? Esta no va a decir nada. No, yo no giré con... No, porque dijiste lo de las giras, yo no salí nunca. No, yo salí con un yacero que no, que más aburrido que la mierda. No, porque digo, no hacían esas giras del... Los rockeros hacían buenas giras. Claro, bueno, sí, pero... Era otra cosa. Sí. Igual yo te quiero decir que yo que estuve casada 11 años con un músico, así como no recomiendo tener hijos, no recomiendo casarse con... No, lo mismo con actores. ¿Entendés? Pero bueno, ay chicos, ¿qué me hacen decir? No, yo estaba todo el tiempo tocando. ¿Sabes qué pasa? Que de esos genes salieron los hijos que salían. Y salieron cosas lindas. Sí, muy bien. Y hablar. Pero te quiero decir, el músico, casarse. Porque una cosa es un tachangobo, una cosa es un rincón, un ratito, una cosita. Como Julieta. Pero casarse. Están todo el día con la guitarrita. Pero me pasaba en mi casa con mi padre y mi hermano. Tiki, 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 tiki. Todo el tiempo mirando la tele. O sea, no había momento que no estén tocando. Claro. ¿Aconsejan casarse con un médico o con un abogado? No, y además... No, casarse no aconsejo, pero a Flor sí. Yo me casé. A ella le gusta, a ella le funciona. A mí me gusta casarme, pero por la fiesta. ¿A vos te gusta la fiesta? A mí me gusta la fiesta. A mí me gusta la fiesta. Bueno, pero el tema también... Y cualquier colectivo me deja la fiesta. Músico puede estar tocando. El tema es que el abogado no esté haciendo siempre trabajo. No, porque el abogado no se... Vos te podés llevar trabajo a tu casa, es verdad. Pero una cosa es eso y otra cosa es que vos estás reunida. Bueno, vos lo viviste, Diego. Con Mariana hemos compartido mucho. El público siempre está pensando. Lo amamos a Mariana. Lo amamos, lo amamos. Pero yo lo que estoy diciendo... Tocando con los dedos en la mesa. ¿Viste? Lo que yo estoy diciendo acá no es nada que no le haya dicho en casa. Pará, igual. Igual una cosa voy a decir... No, eso ha sido motivo de separación. Lo que estoy diciendo acá. Igual digamos todo. Digamos todo. Una cosa es el baterista profesional que toca en la... En la mesa. Y otra cosa es el que no sabe nada y toca al aire. Eso, eso es lo peor. Eso son los peores. No, eso no. Lo que se le está bien, casi. Pará, pero hay. Es espectacular. Pará, hablando de Cerati, porque eras muy... Mi amor. Mi amor. Pará, muy chica eras. Era muy chica. Mirate, mirate. Y reconocida. Era bebés. Gloria Carras. Ahí estás muy parecida a tu hija, ¿o no? Sí, puede ser. Sí, sí. Ojalá. Tu hija se parece... Bueno, tu hija es una bomba. Divina. Por favor. Es divina tu hija. Bueno, y Vito también. Vito es amigo de Toto. ¿Quién es? Claro. Fuegan a Vito, le han ido a Carilota. Obvio. Escuchame. Claro. Y esas épocas, porque ya... ¿Cuántos años tenías? Ahí, lo que pasa es que yo con Gustavo tuve dos retras. La primera, cuando tenía 15, que es cuando me hizo Danza Rota, que es un tema re lindo. ¿Qué? ¿Cómo vivís con un tema compuesto? Por Cerati. Por Cerati para vos. A ver, escuchá. ¿Cómo lo tenían ahí? Lo pedís, lo tenés, María. Escuchame. ¿Vos sos la danza loca? La danza rota. Ah, la danza rota. Bueno, loca también, ¿eh? No, estaba bueno. Danza rota y loca. Se la perdió Gustavo el tipo de... Escuchá, ¿vos eras la danza rota? ¿Por qué lo volviste loca de amor? Era, en realidad, no. Él se volvía loca. Él tenía una novia y me decía, mañana la dejo. Venía y me decía, no pude. Mañana la dejo. No pude. Entonces yo, yo le daba más bola y era danzar, dame una pista porque él me borraba. Pero... ¿Después tuviste la revancha? Terminamos muy amigos. Después tuvimos una reentré. Arrentré de amo. ¿Por qué yo quería? Te amo. Anciana. Así. Arrentré de amo. Porque yo quería, dije, amor o... Pero ya estaba, ya no, no. Ya no. No me pasaba nada. O sea, era... Nos hicimos muy amigos y hasta su último día. ¿En serio? O sea que lo viviste con mucha tristeza eso. Sí, porque lo iba a visitar y bueno, era duro. Eso tienen igual, yo siempre pienso que los músicos, nosotros también los actores, pero los músicos lo tienen más, mucho más. A mí el músico me parece un ser superior. Así como te digo, no es para estar de novia. Sí, pero tienen esta cosa de la inmortalidad, porque vos vas en la radio, vos vas escuchando en la radio y tenés, o sea, lo vas a escuchar toda la vida y mucho más estos músicos que no tienen tiempo, digo, ¿no? Porque pasan las décadas, pasan las generaciones y siguen estando con sus músicas. Sí, el otro día yo le decía a Fito, pero cuando vos te mueras, ¿qué va a pasar? ¡Ay, María! Pareja, ¿por qué no? Pero es que pasa ahora, están todos como gente, algunos me gustan, pero otras cosas no entiendo. Perdón, es con respeto, soy mayor, pero es como la música, ¿viste? La batería de verdad. Sí, 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 sí. Hay algo de... Ahora es distinto. El instrumento. Sí, hay algo de eso que cambió. ¿Viste lo que pusimos los demás? Freddy Mercury que cantaba y otro que... Ahora está medio barato todo. Sin de merecer lo que pasa ahora, que es otra cuestión, hay como los jóvenes están necesitando como drenar de manera distinta, bueno. Está bien, pero también si les pones se erugirán, lo que pasa es que no está más. No está más. Bueno, y abuela va a ser adornado. En algún lugar está, porque por algo seguimos hablando de eso y por algo se sigue escuchando. En algún lugar está. Porque todavía estamos vivos nosotros. Pero la música...